Hola, buen día. Y volvimos por segundo día consecutivo aquí a la zona de Virrey del Pino, en La Matanza. El barrio Acoites, uno de los más castigados por el agua, por el temporal del fin de semana. Sigue el barro, sigue el agua. Ya no anegando las calles, hoy pudimos avanzar un poquitito más. Ayer estábamos como 200 metros para aquel lado y toda esta zona era absolutamente intransitable. Hoy empiezan a circular algunos autos, muy despacito, porque el barro todavía es mucho. Y es muy resbaloso. Está tan mojado todo todavía que es, por supuesto, peligroso para el paso de cualquiera. ¿Cuál es la situación del barrio? A ver, más allá del barro que ha quedado, que el agua va bajando y muy de a poquito, nosotros estamos caminando en dirección al río Matanza-Riachuelo, que es el que desbordó. Y todas las casitas, toda la zona y las cuadras que están lindando y están a la vera del Matanza-Riachuelo son las más damnificadas, sin dudas. Nos contaban los vecinos que el agua en un momento llegaba hasta abajo del pecho, a la altura de la cintura, con todas las complicaciones que eso implica, porque en esos casos el agua entra adentro de las casas y el riesgo que eso genera. Eso por un lado. Hace un ratito veíamos, por ejemplo, en esta zanja, a un hombre con una rama, con un palo grande, ayudando, digamos, al agua a salir, a bajar, casi no drena el agua, y más allá de que aquí ha bajado, contribuyó dos días con un sol espectacular, en donde de a poco se va evaporando. ¿Qué está pasando en este momento hacia la vera del río, que todavía sigue por lo menos una cuadra y media completamente anegada? Quisimos llegar tratando de conversar con la gente, buscando más notas y más testimonios, y la verdad es que hay un momento en el que, bueno, el móvil directamente es en Pantana. Nosotros intentamos avanzar caminando y allí nos encontramos con la dificultad en un momento de seguir avanzando por la irregularidad de este barro que les describía, y además por la situación en donde hay un momento que no puede llegar. Ahí hay toda gente, algunas que se fueron de sus casas, que se auto evacuaron. ¿Y dónde están? Están en un colegio que está aquí a 300 metros aproximadamente, que por supuesto no está dando clases porque está convertido a la fuerza en centro de evacuados. Algunas cosas que me contaban los vecinos y que es importante aclarar, ¿no? Primero que no están recibiendo mucha ayuda, es decir, que por ejemplo hace unos años, hace dos años hubo una inundación muy grande, después de un temporal también fuerte, y que venían camiones del ejército a traerles lo que necesitaran, colchones, algún bolsón de comida, que ahora eso no está llegando. Entonces está la gente esperando a ver en qué momento. Vuelve la luz porque está la luz cortada. Nos explicaban que Edenor, digamos, tiene... El servicio no está cortado en sí por algún problema eléctrico o técnico, sino más bien a pedido de los servicios de emergencia. La defensa civil dice aquí no puede volver la luz todavía, porque hay lugares, hay sectores que todavía están bajo el agua. Entonces la complicación sería y el riesgo sería mucho mayor. La realidad, de todos modos, es que hay mucha gente en todo el barrio que está sin luz. Ayer se cortó el agua y todavía no volvió. Entonces están sin luz, sin agua, con el barro hasta la puerta de sus casas, sin colegio. Bueno, una situación desesperante para cualquiera. Si a eso le sumás, estábamos conversando que allí al fondo tenemos a una mujer embarazada de ocho meses, que no puede salir de su casa, cualquier adulto mayor, los autos estacionados. Mira, por ejemplo, ahí tenés una casita muy linda que, digamos, está en un lugar insólito. Si querés, por ejemplo, sacar el auto. Está el auto ahí estacionado, varado, no podrá salir hasta dentro de varios días. Y vamos a compartir el testimonio que hacíamos más temprano con una mujer, con su hijo y su hermano, que venían del fondo, de allá al fondo, caminando. Yo los veía y hay un momento en el que no avanzaba más, entonces los esperé. Cuando vinieron y llegaron a la superficie donde sí se podía pisar, estaban con los pies descalzos. El riesgo que esto implica, con un frío, los pies duros de tanto frío, de haber caminado tres cuadras bajo el agua, entre el barro, y era porque tienen que hacer trámites, muchos de ellos tienen que ir a trabajar, no pueden faltar al trabajo y entonces hay que hacer de tripas corazón y dejar su casa aún con el barro metido adentro, e ir a trabajar todo el día y volver, y no saben si a la noche ya va a volver la luz. Algunos dicen, son auspiciosos y dicen que hoy podría llegar y eso empieza a mejorar las cosas. El tema es que la están pasando mal, es todo un barrio en donde necesitan ayuda, sobre todo, no solo la ayuda de hoy inmediata, que por supuesto se necesita y mucho, porque también hay pequeños negocitos, allá hay un kiosco, a la vuelta un almacén, que pierden, perdieron sus cosas, sobre todo las de frío, sino también una cuestión de fondo, que de una vez por todas se haga algún tipo de obra que ayude a que estén mejor, porque si no, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, van a llover tres, cuatro, cinco gotas dos días seguidos y entonces otra vez tendremos que estar contando la misma historia. Vamos a compartir el testimonio. Yo estoy viviendo en la última casa del costado de Riachuelo, y está muy feo el agua, todavía casi no bajó nada. ¿Entró adentro de tu casa? No, gracias a Dios no, porque no, gracias a Dios, porque viste que tengo un montón de chicos y gracias a Dios no entró ahí adentro. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo siete chicos. ¿Siete chicos? Sí. Escúchame, avanzaste, 300 metros, 200 metros de los cuales abajo del agua. ¿Así? No, ayer estamos hasta acá, y salimos hasta la tardecita y estamos hasta acá. Ahora bajó bastante. Y ahora bajó, ahora está hasta acá. Sí, lo que digo es, es un riesgo también estar descalza. Y sí, pero ¿qué vamos a hacer? Si vas a salir, ¿qué vas a hacer? Le vengo a repartir pan a la música. ¿Cómo vos que recorres la zona, cómo la ves? ¿Esta es la más afectada? Sí, sí, esto de aquella cuadra, sí, por acá, es la que más inunda. Acá a tres cuadras hay un colegio, ¿sabés si está dando clases? No, no, hay gente que está evacuada de acá al fondo. Evacuados de allí. Sí. Bueno, ¿y a dónde repartís vos? ¿Vas hasta allá? Sí, hasta acá nomás, güey. Sí, porque si no con las zapatillas se olvidan. Sí, me olvidé las botas, por eso. Claro, imposible llegar. Sí, imposible.